Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues nos encontramos por acá en Paraíso Medellín Paraíso Medellín es otro videojuego de estos de Roblox que hemos descubierto y que me recomendaron voy a dejar aquí un momentico la pantallita de quien me lo recomendó, quien me sugirió que lo jugara y vamos a ver de qué se trata, Paraíso Medellín pues dice que es una experiencia de Roblox basada en Medellín y cuenta con las características más icónicas pues de la real metrópoli de Aburrá dice acá que está inspirado pues por supuesto en el metro de Medellín, sus trenes, sus cables y sus buses y bueno pues vamos a probarlo a ver cómo es la cosa por aquí démosle un poquito de créditos a los desarrolladores Oplitas de T45 Feroz Weck87 Itzalan17 TeoJMPM Santiago Depp y Juani que es el creador que es este muchachón acá no sé por qué se ven como un poquito incompletos los skins de ellos pero bueno dice Novaterra, La Perla, La Villa, Talleres Metro no entiendo, ¿estos son como portales o qué? ¡Ay, juve madre sí! son portales pero pero qué, como perdido aquí mejor me devuelvo, está más bonito por acá bueno, empecemos a ver cómo es esto uy, miren, acá hay harta gente ¡Alejito! ¿Cómo estás pues, hombre? listo, a ver ¿por dónde voy? yo por aquí vi un man este es el metrocable por ejemplo ese ese es el metrocable entonces vamos a irnos por acá este es Emanuel nos vemos Emanuel Bellavista Estación Bellavista AM y a ver cómo es la cosa acá a ver ¿cómo pago? ¿cómo compro? obtener cívica eventual deme la cívica eventual listo y con eso ya paso a ver ¿dónde está la tarjeta? a ver, se mola ¡Tip! no, sal no me deja pasar déjeme pasar ole no la estoy usando bien no me parece que este chico sea muy listo ¿cómo paso? pregunté molestemente ¿cómo paso? puedo escribirle que no quiero robarme el pasaje no quiero robarme el pasaje él está haciendo algo en esa vaina está como cargando la tarjeta es que hay que cargarla a ver no, pero no no me carga ¡ay, sí! ¡ay, sí! mire, nuevo saldo mire ¿cómo él hizo eso? él hizo ahorita algo interesante mire, por acá primero la paso pasa su saldo actual cero ¿cómo hago para cargarla? él hizo ahorita algo mire, mire allá dice a ver, nuevo saldo 6.000 uy, este mantiene la red plata a ver, recargar saldo vamos a darle que vamos a recargar 20 luquitas ya, ya lo pasé por el lector allá, nuevo saldo 20.000 ahora sí ¡ay, ya me dejó pasar! ya entendimos cómo trabaja esto bueno, ahora gracias por viajar con nosotros y ahora ¿por dónde nos vamos? allá abajo hay una estación ¡ah, ok! es que la estación de 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 metro cable está conectada con con una estación de metro metro si la ven allá o sea, esta es la estación de 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 metro cable ¿cierto? y está conectada con una estación de metro que está aquí abajo ¿cierto? entonces ¿a cuál nos montamos? a la de metro porque este es el metro miren el metro de Medellín ¡oh, me! a ver ¿a este man es el conductor? ¿y cómo entro? ¿por dónde se entra? ah, huevis como que se entra por el lado contrario ¿cómo se entra? a ver señor conductor venga espere espere señor conductor ¡ole! a ver señor ¿cómo en ¿cómo entro? ¿será que tengo que pasar al otro lado? ¿qué tal me atropelle? no ah, está estableciendo las rutas señor Emanuel ¡ole! ¿a dónde va? ¡va a arrancar! ¡no, espere! ¡sí, márchate! regresarás suplicando ¡así es! te arrastrarás de rodillas arrastrándote ¡se ha ido! ¡se ha ido! ¡se ha ido! hombre llorando ah, espere entré entré me va a sentar qué chévere tiene la opción de sentarse me quedé con mi tarjeta ahí como como si la quisiera regalar ya ok, a ver estamos en el en el metro ¡oh! dios mío estos creadores ¿qué han hecho? dios mío qué mapa tan tremendo esperen, esperen, esperen que quiero verlo con el manual de conductor miren esta maravilla uff mucho detalle ¿no? bastantes detalles no sé cómo harán para que no les dé muchos lagazos porque sí noto que a veces las texturas se cargan ¿sí ven? incluso tienen todavía efectos de iluminación y eso pero bueno o sea eso es una maravilla miren el pasto que le han montado al juego bueno y aquí que el conductor ¿cómo sabe que esa es la ruta que debe tomar del metro? miren todas estas rutas ¡tacaray! chévere sería manejar uno pero bueno hoy voy de conductor voy con la experiencia de ser conductor pero está interesante uy está está genial esto y el mapa entonces debe ser muy grande porque si cubre no sé cuántas rutas actualmente del metro cubrirá pero estoy sorprendido con los detalles pero si se nota que tiene por la misma cantidad de detalles tiene algunos problemitas como de rendimiento si lo notan ahí está por ejemplo no puedo incluso tener ahí mi personaje porque me sigue saliendo ahí como el lase de sentar pero él está sentado ¿no? por ejemplo acá estas estas no están todavía hechas ¿cierto? todavía como que les falta esta parte ¿cierto? porque aquí iban cargando algunas texturas y algunas cositas esta es una estación por ejemplo ahí llegamos a una estación que no sé cuál será wow tremendo trabajo estos muchachos felicitaciones felicitaciones a los que abres demasiado trabajo pero venga mire él paró en la estación y él no abre las puertas porque no las abre o es que no no está todavía programado para que abran las puertas porque mire ahí paró y siguió pero nunca vi que variera las puertas aparte estoy muy solo acá en este metro el diseño del metro por dentro me parece maravilloso es grandote y aparte también tiene bonitos colores las texturas se ve muy bien ¿no? parece un metro nuevecito mira por aquí hay unos bucecitos si ven, si ven ahí se colgó un poquito el metro se cuelga por ejemplo aquí uy aquí ¿qué? bueno se hizo de noche y aparte estamos como en un puente uy ¿y esto por dónde es? ¿este puente por dónde es? ¿o qué es esta cosa? ¿eso es un lago o qué? o un río ¿qué vaina es esto? ¿ahí por dónde están andando? ¿por encima de qué? no puedo alejar la vista como quisiera así que a veces hay como defectillos pichos pero está muy bonito déjenme decirle que está muy bonito pero creo que la parte más construida y se ve incluso acá desde lejos del juego es allá la parte del metro cable si se dan cuenta bueno el cable el cable allá no le llaman metro cable no sé cómo le dirán el cable se ve desde acá incluso desde lejos se ve el cable allá no 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 cindy cindy quédate quieta what 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 el cable se recreó pero esto no es un metro es un tren lo generó pero para ir de vuelta ¿Y cómo me subo? ¡Eh! ¡Uy! Incluso esta versión es toda extraña Ok, o sea que nos vamos a devolver El recorrido era de ida y vuelta Ah, este es negrito, miren tan chévere Estoy preguntando a él que si el mapa Llegaba exactamente hasta ahí donde Donde nos chocamos Porque pues no hay más O sea, no hay más mapa por el momento, ¿no? No obstante, los desarrolladores Veo que tienen pensado hacer algo grandote Y en ese caso yo creo que Tienen que pensar muy bien en el rendimiento del juego Para que puedan seguir expandiendo todo el Pues todo el mapa Para que pueda quedar tal y como es A ver, si yo me paro en el bus Dice, era la última estación Pero ya vamos para otras y el camino es muy largo Ah, bueno, veamos a ver cuál es otro ¿Qué pasa si yo? ¡Ay, cuypucha! ¿Por qué aparecía al lado de él? Bueno, acá veo que se puede recorrer el metro ¡Uy, cuypucha! Como que es mejor sentarse Ah, por aquí alguien me está saludando Un gran saludo a Mati Que me está diciendo Fidel Ibirres, amigo Yo veo tus videos Haz un saludo Y juguemos Bogotá Temeus Yo te puedo enseñar cosas Veámonos en el principio De este juego Ah, bueno Pero no sé cómo Escribirle a Mati en un video Que no es de Mati A ver, esto Bueno, Mati Primero que te doy un saludo Ah, pero bueno Estoy grabando este Así que ahorita De pronto jugaré El Bogotá Temeus De pronto A ver, lo voy a escribir De pronto De pronto En media hora Jugaré El Bogotá Temeus Un rato Increíble Gracias Mati Por ver mis videos De verdad Un gran saludo A todos ellos A todos los que me ven De verdad Un gran saludo A muchos Me escriben Me leen De verdad Yo leo todos sus comentarios Si no fuera por ellos No descubriría Pues todos esos jueguitos Tan bonitos Pero bueno Espero Gracias Tan bonito Tan bonito Mati Me dice Ok, soy tu fan Gracias Mati Eres el mejor Si Mati A veces al mejor Bueno Oiga Esta estación Si es diferente Esta estación No estábamos Sino que es que Es un poquito difícil Contemplar las estaciones Con tranquilidad Porque no puedo Alejarme lo suficiente A ver Es que en esta Estamos pasando Por debajo Como de una estructura Esta estructura Si no la había visto Yo ahorita Vean la cara De Manuel Ah no Es que ahorita Se veía toda extraña ¿No? Pero va serio Este hombre Le gusta manejar El metro Va todo relax You do it Perla Debe ser que Como un barrio De acá de Pedellino O se referirá El me hablaré Bogotá TMEUS Uy Uy Se está El tren El tren El tren Se está volcando Ay El tren Se está volcando El tren Se vuelca Dios mío Como está andando Este tren Aquí Se está volcando Miren como está andando What Ay Se estrelló El tren Otra vez Quedamos aquí Los dos Emanuel 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 se fue Y me dejó Venga Vamos a ver Si este policía Me ayuda Ay Es falso Y además Está mirando Como Mal Malas intenciones Sí Claro Miren Sus malas Intenciones Mirenle Su cara Cara De malas Intenciones A ver Veamos aquí Este es el mapa Del metro De Bellino No tenía La oportunidad De verlo Completo A ver ¿Dónde Estábamos Nosotros? Ah Miren La perla Donde me dice Mati Que está Y yo ¿Dónde comencé? A ver Recuerdo Que ahorita Pasamos por un lugar Que se llamaba ¿Qué? Esto 2 de octubre No Fabricato Colina Real Dice Mati Que le mande Saludos A Macoco 0 1 13 Un saludo A Macoco 0 13 Un gran saludo Debe ser amigo De Mati No lo sé Pero ahí Está A ver Nosotros estábamos En ¿Dónde Estábamos? Vuelvo a decir Fabricato Allá fue donde Nos estrellamos ¿No? Al principio Que ya No había más ruta No va No va a terra En verdad Entonces Colina Real Era la estación anterior O sea que ¿Ahorita En dónde estamos? ¿O estamos en Udea? De Universidad de Antioquia O en Villa San Juan Uy Estamos súper lejos De la perla Lejísimos Bueno ¿Y por qué pusieron Esos separadores? No me digan Que hay gente Que también se atraviesa En el metro Así De un lado Para otro Eso no se debía hacer Bueno amigos Pues yo creo Que voy a dejar Hasta aquí A ver si De pronto En la próxima Me aventuro Desde la estación central A sacar un metro Pero yo creo Que hasta aquí Está bien la aventura Por hoy Ya conocimos Por lo menos Los principios Del juego El juego Está muy interesante O sea Tiene muchos Muchísimos detalles Y asumo Que los Desarrolladores Los creadores Están trabajando Mucho En aspectos Como el rendimiento Y bueno Obviamente Pues efectivamente Seguirle dando Más detalles Al juego En compensación De Que haya Un Realismo En ese simulador De pronto En la próxima Nos subimos Al cable A ver Cómo nos va Y bueno Yo creo que Me despido Desde aquí Desde esta estación De La Villa Y pues Bueno amigos Eso es todo Y espero Vean este video Comenten Ayúdenme Díganme Cómo funciona Un poco más Este juego Qué puedo hacer Más aquí Que de pronto Yo haya ignorado Dentro del juego Qué opciones tengo Cómo puedo manejar Un metro Qué vehículos Puedo manejar más Y bueno Felicitaciones A los desarrolladores A los devs De este juego Y bueno Eso es todo por hoy Gracias a Emanuel Que estuvo aquí Un ratico Jugando Bueno Manejando Nuestro metro Que básicamente Al final Se estrelló Se curvió Se estrelló Y a Mati De nuevo Un saludo Que estuvo Acompañándome Y que me invitó A jugar Bogotá TMBus Que por supuesto También voy a jugar Porque hace rato No hacemos capítulo Así que Vamos allá Nos vemos en la próxima Bye bye Manejando